videazos chicos videazo empiezo el vídeo aquí hola chicos bienvenidos a mi canal don ernesto hotwell gamers super buena mañana collector red line super bonita mañana vamos a ver qué hay en la cajita vamos a ver qué hay en la cajita chicos vamos a verlo con ustedes como si fuese un directo que por cierto sólo he hecho un directo nada más bueno vamos a ver por dónde empezamos a darle clan vamos a ver por aquí es que me gusta abrirla en vivo en verdad es más fácil abrirla sin grabar el vídeo sabéis que es más fácil a ver por aquí y por aquí ahora por aquí si dándole los cortecitos hacemos así no quiero romper ningún coche mirad 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 todas las cosas que he visto por ahí y todas las cosas que he visto por aquí vamos a ponerlas y vamos a ponerlas y vamos a ver por ahí chicos vamos a guardar la navaja de colección me gusta decir la de colección una navajilla está guapa la navajilla bueno vamos a ir a lo que os gusta ver chicos vamos a ver qué hay por aquí vamos a empezar mirad chicos uno de los protectores que he pedido vamos a ver que se viene se viene se viene mirad mirad qué coche me viene mirad qué coche me viene vamos a sacarlo de aquí y vamos a verlo mirad qué pasada uno de los que tenía pedidos el coche sorpresa que no sabía cuál iba a ser de los dos este está guapo este está guapo la verdad que buena elección buena elección esto está un poquillo amarilleado un poquillo amarilleado con la diferencia de uno y otro pero bueno da igual no importa no importa vamos a ponerlo por aquí no vamos a ponerlo por a ver es que a ver que está el niño por ahí sabéis ya está el niño por ahí y ya me pongo yo nervioso con el niño por ahí dando vueltas los protectores los voy a poner aquí al lado bien vamos a sacar otro vamos a sacar otro que no puedo no puedo grabar a la vez que enseñó la furgoneta de green line del equipo a que es una de las que yo quería tener otra de las que yo quería tener aquí la tenemos le haremos un vídeo pronto porque tengo la green line exchange con las ruedas verdes y ese vídeo lo quiero hacer mañana o sea que mañana toca vídeo de este coche también mañana toca vídeo imprescindible voy a ir poniéndolo aquí luego enseño todo esto es que tengo aquí la caja para que la veáis vamos a sacar otro coche bolas chuletas las chuletas desde este casting mirad qué cosa más guapa este cuando lo enseñe al sol en un vídeo cuando le toque su vídeo hoy no toca coches al sol cuando le toque su vídeo de este de halo flame este es el más espectacular para mí de la caja este es una pasada este es una pasada bien voy a ponerlo por aquí al lado vamos a sacar otro más que sé que de halo flame que sé que os va a gustar aquí lo tenéis chicos aquí lo tenéis este de halo flame que también le haremos su vídeo en su momento para que youtube aparezca este modelo para el que lo quiera ver una pasada estos coches son todos bueno yo no sé si este es base de metal este no lo sé pero pesar pesa lo que sí son ruedas de goma y la parte de arriba es espectra flame naranja este es una chulada una chulada vamos a ponerlo por aquí estoy poniendo los coches por aquí al lado para que lo veáis pero os enseño la caja para que veáis vamos a abrirla chavales vamos con otro que ya habéis visto demasiado que yo creo que veis demasiado mirad 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 el twin mil de halo flame este sí es metal metal este sí es metal metal ruedas de goma hecho en china este es de los auténticos 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 coches de hot wheel un twin mil como dios manda tengo uno como dios manda y lo ponemos por aquí vamos con el siguiente vamos con el siguiente por fin ya tengo michele en tarjeta corta sth ya lo tengo por fin ya lo tengo por fin ya lo tengo y aquí está chicos pagadito y todo ya está en mi poder michele en tarjeta corta que le haremos su vídeo y enseñándolo al sol con su protector de corta como tiene que ser como tiene que ser de gracias hombre de andro gracias vamos a ver qué más sorpresitas hay por ahí a ver este cual esto que es me cago en la leche alejandro me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche ahora tengo que pagarla el elemento bueno aquí está este cobre que la verdad está muy muy chulo sé que es de los que no vienen numerado le haremos también su vídeo ya lo tengo también es el color es espectra flint rojo es espectacular y bueno bueno ya le preguntaremos el precio de este lo ponemos por aquí ya de ver muchos coches a deber muchos coches a ver cuál más a el otro protector hombre otro protector el otro protector que había pedido que había pedido dos protectores que más que en falta y vamos con el plato fuerte de la caja aquí está para que lo veáis y los mosquitos me tienen frito me tienen frito aquí está que haremos su vídeo también el eknight rider el car y el eknight rider aquí están por debajo no os preocupéis que de hecho todo haré vídeos esta pieza que me ha salido muy bien de precio muy muy bien la verdad y ya por fin lo poseo por fin lo poseo quería hacerme con uno y la verdad que está muy muy chulo de verdad que haré un vídeo bueno de esto y muy pronto intentar hacerlo incluso esta semana que es cuando están saliendo para que lo veáis bien vamos a ponerlo esto por aquí yo creo que ya no hay ninguno más no no hay ninguno más ya de momento vale bueno chicos vamos a poner los coches aquí puestos vamos a ponerlos aquí y vais a ver todo lo que he recibido por lo menos menos este es muy chulo la verdad que si esperaba el otro la verdad que esperaba el otro pero es muy muy chulo ese y por lo menos el que mejor precio tiene vale bueno vamos a poner esto por aquí esto por aquí es que me falta sitio para tanto sabéis me falta sitio para tanto y algunos no se quedan de pie bueno chicos este es el videito del día de hoy estos son las piezas que me han llegado sabéis que bueno mi colección va avanzando cada vez avanza más tengo una colección la verdad muy pro y os haré vídeo de todas estas bellezas y más coches que tengo que no habéis visto en el tiempo que no ha subido vídeos voy a quitar el móvil de aquí para terminar ya este vídeo me gusta hacerlo bueno ya los vídeos hacen largos porque son buenos ya que aquí tenemos el sth este halo flame que es una pasada en espectra flame espejo el ignite rider la furgoneta liquipoa que por fin ya la tengo una que quería una una réplica bien hecha este que es una pasada que es que éste me gusta mucho el tú y mil que por fin lo tengo en ruedas de gómez y espera un momento y no meten hoy voy 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 a por el niño tú venga 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 anda elementito te va a hacer daño es que el niño ve por eso no me dejan hacer vídeos a mí porque están los niños siempre y aquí estoy así siempre hoy está el niño solo que está conmigo y estoy cuidándolo pero bueno bueno sigo que tengo que seguir al niño está la abuela ahí lo digo para que sepa la abuela está ahí está cuidando la abuela pasa que es muy llorón sigo el aquí está el twin mil vale que lo quería tener este también vale que es otro modelo que te quería tener de halo flame sólo me compro los que más me gustan y este que no me lo esperaba la verdad que es que no me lo esperaba no me lo esperaba este no me lo esperaba y bueno pues ya está ya lo tengo el coche si me gusta pero la verdad que no me lo esperaba los protectores que tengo aquí los dos y este que es de esta pieza vale este de ésta lo tendré que cambiar bueno no lo voy a dejar en ese que jamás amarillito bueno chicos no me enrollo más este es el videíto del día de hoy le regaló un coche que lo sepáis le regaló un coche pasa que ya no lo está usando ya lo habrá dejado por ahí tirado y el próximo vídeo que voy a hacer es de la equipo con la green line con la de las ruedas verdes luego voy a hacer un vídeo con el night rider vale estos dos tengo que hacer vídeos esta semana para que lo veáis y bien visto fuera que lo veáis y luego los demás haré algún vídeo en especiales sobre todo de este también tengo mucho trabajo para hacer bueno chicos ya sí que me despido aquí de todos vosotros espero que os haya gustado el videíto del día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo programa chicos colector red line adiós chicos